Bienvenidos a nuestro programa 360. En esta oportunidad vamos a continuar conversando sobre uno de los temas de actualidad del momento en Venezuela y el mundo y es el COVID-19. ¿Qué nos se ha dicho sobre el COVID-19? ¿Qué nos se ha dicho de cómo afecta la parte social, la parte económica, la parte de la vida, no solamente en Venezuela, sino en las principales capitales del mundo? Pues bien, hoy seguiremos hablando del COVID-19, pero su impacto en el mundo de la cultura, no la cultura de cualquier país, sino la cultura de Venezuela. Es por esto que tenemos como invitado especial en nuestro programa 360 a Roberto Mesutti, de la Casa del Artista, constituyente y también un fiero activista político en defensa de la revolución. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Boris. Muchísimas gracias a todos los usuarios y usuarias que a esta hora están viendo tu prestigioso programa 360. Bueno, nos ha tocado vivir una experiencia, yo creo, como decía hace años, un programa que hacía Robinson la gran aventura única e irrepetible. Una experiencia que evidentemente ningún país ni nadie estaba preparado para vivir. La pandemia. De cuando tú dices cómo está la cultura, la cultura, la economía, el andar cotidiano, el sentir cotidiano, las funciones cotidianas, pues están totalmente, como lo sabemos, desajustadas, distorsionadas y estamos buscando alternativas que logremos así adaptarnos a esta nueva contingencia, por decirlo de alguna manera, que estamos los venezolanos y el mundo entero esté enfrentando. O inventamos, pues ramos, decía nuestro gran Simón Rodríguez. Pero no estamos de acuerdo en esos inventos de tirar flechas a ver si lo pegamos en la cadena, no. Inventando dentro de las posibilidades de lo que se puede o no hacer. Y en esa hemos estado trabajando. Por eso, te hago este comentario porque precisamente hemos abierto también nuestros cursos de formación online. Tenemos un diplomado, el primer diplomado integral de actuación avalado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que no pudimos culminar presencialmente debido a la cuarentena, pero que tenemos ya todo el plan para culminarlo a través de las redes sociales, de la plataforma que mejor nos convenga para que los participantes puedan así finalizar su primer diplomado. Ya estamos preparando un segundo diplomado que va a titularse diplomado integral de dirección también avalado por la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Es decir, nos hemos empeñado en que nuestra casa, la casa de la creación, la casa de todos los artistas de la patria, que les protege, que les impulsa, que les visibiliza, también sea una casa no solamente de entretenimiento, sino de formación, de formación de conciencia, de formación técnica, de preparación para la vida, de que usted tenga la alternativa de tener un oficio. Y nosotros estamos haciendo del oficio, por ejemplo, del actor, de la actriz, del cantante, estamos profesionalizándolo a través precisamente de los conocimientos no empíricos que te dan las aulas y que te dan las experiencias de otros grandes que tienen muchos años más de aquellos que todavía están dando sus primeros pasos. Así que nosotros, mira, en medio de esta pandemia, con la, el eslogan, cuídate para que cuides a los demás, seguimos al pie del cañón. Entre producción y cuarentena no debe haber contradicción, como decía en estos días nuestro presidente. Y nosotros seguimos produciendo protección al pueblo creador, seguimos produciendo alternativas de entretenimiento para la familia que en sus casas, este, conscientemente siguen atendiendo el llamado a nuestro gobierno a mantenerse en casa, que es la mejor opción por ahora en contra del COVID-19. Y seguimos generando alternativas que nos permitan, este, el trabajo de las ideas. ¿A qué me refiero? Por ahí viene la reactivación también de nuestros encuentros chavistas, que fue una iniciativa que tomamos hace tres años en esta nueva gestión como herramienta de formación para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra fundación. Es vital que nosotros, aquellos que comulgan con la revolución bolivariana y los que no, conozcamos nuestra historia, conozcamos realmente el valor de nuestros héroes y heroínas que sí fueron de carne y hueso, para que así podamos amar nuestra patria. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y para tú defender a tu patria, debes estar enamorado de ella. Y para estar enamorado de tu patria, debes conocer tu historia. De ahí que nosotros, como constituyente, ahora te hablo, hayamos introducido en la Asamblea Nacional Constituyente a la directiva un proyecto donde sugerimos, no porque así lo creemos, sino luego de un estudio científico exhaustivo, serio, nosotros estamos proponiendo la reestructuración del ente rector de cultura para que esté ajustado al tiempo histórico que demanda la patria. Nosotros tenemos hoy por hoy 27 entes de cultura, yo no sé si tú lo sabías, mi querido Boris Castellano, 27 entes de cultura que se solapan las funciones unos con otros. Y en esa propuesta nosotros explicamos cómo podríamos tener un ente rector de cultura realmente eficiente, eficaz, y sobre todo con trabajadores y trabajadoras comprometidos. ¿En qué estamos fallando entonces? Cuando dices que las funciones están solapadas, ¿a qué te refieres específicamente? ¿En qué están fallando? ¿Qué no están haciendo? Bueno, mira, de pronto encontramos que tenemos como que muchas editoriales, digo yo. Nosotros tenemos librerías del sur, tenemos el perro y la rana, tenemos dos, tres más, tenemos la imprenta nacional. Cuando vemos el número de imprentas con la producción no se compensa, entonces yo de pronto podría decirte que teniendo una sola podríamos reunirlas a todas bajo una sola gerencia para que eso sea más eficaz y eficiente. Cuando uno ve una misión cultura, un IAE, un Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, una casa del artista que vendría siendo el seguro social de los artistas, vendría siendo la casa matriz que defiende a los artistas jurídicamente y médicamente. Bueno, podríamos nosotros muy bien unir todas esas estructuras en una sola, bajo una sola gerencia y bajo una sola directriz, lineamiento gubernamental que es del único jefe que todas y todos tenemos que se llama Nicolás Maduro Moros, porque a veces pudiera uno creer o percibir que algunos no han entendido eso. Cuando el presidente llama al rescate de la identidad cultural, llama precisamente a mi querido Boris Castellanos a entender que nosotros tenemos que ideologizar con la verdad, no con la mentira como nos hicieron a nosotros durante 50 años con radio, televisión y cine y la industria hollywoodense para hacernos creer lo que a ellos les dio la gana que creyéramos, no. Ideologizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños y niñas, a nuestros hombres y mujeres con la verdad, con nuestra historia, hacerlos realmente cercanos a esa historia, a esos héroes, a esas heroínas para que amen a su patria realmente, para que mañana podamos tener realmente patriotas. En esta parte estaríamos tocando entonces a lo que es la producción cinematográfica, porque tuve la oportunidad de entrevistar a Esteban Trapielo y él se quejaba precisamente de ese tema, de que hay que llevar a nuestros héroes y heroínas a la pantalla, que hay grandes hazañas hechas en la historia de Venezuela que aún no han sido reflejadas en el cine. Dos millones de historias que contar, pero lamentablemente pareciera que hay un virus que ataca la creatividad de algunos y no salen de contar historias denigrantes, mezquinas, que en vez de exaltar la Venezuela positiva que todas y todos queremos, se revuelcan en sus propias miserias y vemos películas donde vemos al guardia corrupto o al flojo o al delincuente. Vendámosle al mundo y a nosotros mismos la Venezuela que queremos a través del cine, de la televisión, vendamos la Venezuela posible de ese hombre que es decente, que se para todos los días bien temprano a trabajar, de ese guardia nacional que realmente expone su vida todos los días por salvaguardar la suya, por ese médico y esa médica que están todos los días atendiendo a los pacientes de COVID sin importarles si mañana ellos amanecen contagiados y pudieran morir. Esas son las cosas que nosotros tenemos que exaltar, destacar. Pero has dicho bien el qué, qué debemos hacer, qué realidad deberíamos tener. Ahora si te preguntara el cómo. ¿Cómo? Teniendo voluntad. ¿Cómo? Haciéndole caso al presidente Nicolás Maduro Moro, cambiando todo lo que haya que cambiar, sin miedo, estremeciendo, moviendo los cimientos y veremos cómo caen las caretas y veremos cómo caen los que no están con nosotros. Se van a caer solos, se van a ir solos. Tenemos un ente de cultura que debemos entender que viene del pasado de esa Cuarta República que se llamaba CONAC, Comisión Nacional de Cultura, que le inventaron los jadecos, pacháce palo, hablando coloquialmente. Que todavía allí vemos muchas personas enquistadas que no comulgan con la revolución bolivariana, que no creen en el proyecto de Bolívar, y mucho menos en el de Chávez, que es el mismo de Bolívar. Que no creen en la inclusión, que no creen que el arte y la cultura tienen que ser democráticas, sino tienen que ser elitescas, que todavía el olor a pueblo les da asco, pero siguen enquistados en sectores de poder dentro de los espacios de cultura. Si de verdad queremos independizar nuestra cultura, hacerla accesible, cercana, hacerla del colectivo, tenemos que nosotros realmente independizarla. Y como dice el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, que aprovecho de mandarle su pronta recuperación, pues tenemos nosotros que depurar nuestras instituciones y trabajar con iguales. Yo no estoy diciendo que no le demos la oportunidad de trabajo a aquellos que piensan distinto a nosotros. Todos y todas tienen derecho al trabajo, pero esos puestos fundamentales de mando, de decisiones, tienen que estar los que están comprometidos con un proyecto, con un proceso, con una nueva Venezuela distinta, incluyente, donde todas y todos nos veamos a los ojos, no por encima del hombro, donde el que no tiene los recursos del que vive en el Country Club también pueda apreciar un cuadro de un Van Gogh que podamos nosotros estar exhibiendo mañana en el Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Pero para eso debemos tener, te repito, la voluntad de cambiar todo lo que haya que cambiar. Estas críticas que tú estás haciendo de la producción cinematográfica en Venezuela, ¿cómo que...? No, no te estoy haciendo una crítica de la producción cinematográfica de Venezuela, te estoy haciendo una crítica en general, autocrítica de todo nuestro sistema de cultura y en cuanto específicamente a la producción cinematográfica, hice una crítica bien fuerte a todos aquellos que pareciera tuvieran un virus de anticreatividad, porque lo único que se les ocurre es hacer historias que lo que venden es nuestras miserias, cuando nosotros deberíamos de tener una fortalecida industria cinematográfica que más allá de entretener o poder contar historias de humor, comedias y hasta historias de amor, cuente nuestra verdadera historia de héroes y heroínas. Así como te decía Trapielo, tenemos mucha historia bonita que contar, mucha historia bonita que contar. Imaginemos entonces que pudiéramos nosotros lograr a partir de allí con nuestra juventud, con nuestros niños, con nuestras niñas, con ese amor patrio, ¿qué podríamos lograr? ¿Qué podríamos lograr nosotros despertando ese sentido de pertenencia? ¿Qué podríamos lograr si realmente tuviéramos la voluntad de descolonializarnos mentalmente? Porque hay muchos que tienen el discurso, pero no lo ponen en práctica. Y entonces se les ocurre hacer cosas que no van en función a la orden del presidente. Nosotros para poder rescatar nuestra verdadera identidad cultural, tenemos que ideologizar primero que nada en nuestras escuelas, a nuestros niños, a nuestras niñas, en nuestro quehacer cotidiano, en nuestras instituciones, que cada quien, que cada cual conozca la historia, su historia, que por lo menos en mi caso conocí la verdadera historia cuando el gigante Chávez me la contó, porque la que yo conocía era la que yo creía haber aprendido en cuarto, quinto grado en sociales, con el librito aquel, que aparecía un monje bien bonito disfrazado con una corona y el indiecito besándole la mano. Y nos hicieron creer que si no hubieran llegado los españoles a estas tierras, ¿qué hubiera sido de nosotros? Y la realidad es que llegaron a esta tierra a saquearnos, a esclavizarnos y a robarnos. Esa es la verdad. Ahora bien, Roberto, no niego la vehemencia de los argumentos que has planteado, pero resulta, sucede y acontece que el Ministerio de la Cultura de Venezuela está en manos de un revolucionario que es Ernesto Villegas. ¿Cómo cuadra entonces esta crítica con Ernesto Villegas? No, la crítica no es para Ernesto Villegas. Ernesto Villegas ha hecho todo lo posible y ha puesto un esfuerzo maravilloso, me consta. Nos ha apoyado incluso en todo lo que ha tenido que ver con nuestra discusión de la ley de protección social a los cultores y a las cultoras. Nos ha ayudado en todo lo que tiene que ver con el reglamento, pero no se trata de un solo hombre, es la voluntad de todas y de todos. Y de atreverse a veces a tomar decisiones. A veces hay que tomar decisiones que pudieran tener costos políticos, pero que, si uno ve en el horizonte, van a significar el saneamiento de toda una estructura que luego va a permitir tener un músculo cultural. ¿A qué te estás refiriendo? ¿A qué te estás refiriendo? Creo que tienes algo en mente en este momento. Bueno, yo soy partidario, uno, de la reestructuración. Dos, de tomar decisiones a veces atreviéndonos a hacer las cosas y no permitiendo que estén en los puestos de mando gente contrarrevolucionaria. Hay mucha gente contrarrevolucionaria. Vean las redes, por Dios. Vamos a ver las redes, pues. No tenemos que dar una batalla comunicacional. No estamos en cuarentena. ¿Desde dónde son ahorita las batallas? Más que nunca. Desde las redes sociales. Desde las redes sociales entretenemos. Desde las redes sociales informamos. Desde las redes sociales damos la batalla. Toda esa fuerza. Toda esa fuerza revolucionaria chavista que está en los puestos de mando. En las redes. ¿Quiénes defienden? ¿Quiénes hablan? ¿Quiénes dicen? ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes salen? ¿Quiénes se esconden cuando creen que la cosa se está moviendo? ¿Quiénes damos un paso al frente cuando la cosa se pone difícil como aquel 30 de abril que estábamos en Miraflores? Todo eso hay que verlo. Y las cosas hay que decirlas. Y nadie tiene por qué molestarse. Y todos, como dije yo en estos días, todos tenemos en nuestra familia nuestro escuálido. Es mentira. Y algunos se tratan y otros no. Yo en mi caso, Boris, te digo, mi madre murió. Bueno. Se fue con ella parte de mi vida y mi corazón. Y era parte de mi familia que todavía seguía tratando porque la otra parte, pues, por los hechos políticos y la enfermedad inoculada del odio, pues nos distanciamos. Pero no por eso el día de mañana, si sale un familiar mío a hablar mal del gobierno, yo me voy a quedar callado. No. De hecho, yo hice de público una carta, Boris, donde hay un video de Dollar Today que salen llenando unas bolsas y que de harina, con las manos, y hacen ver que esa es las bolsas de harina que le dan al pueblo en los claves. Y es una cosa que después se descubrió que hicieron por allá en Ecuador. Entonces, uno dice, no te voy a decir eso. No te voy a decir eso. Por favor, estamos a ver el supervisado. Gracias. No te voy a decir eso. Pero lo que te quiero decir, mi querido Boris, es que para no enredar más el papagayo, nosotros tenemos una oportunidad única e irrepetible, que es la oportunidad de dar a conocer nuestra historia, de ejecutar un plan de acción en el nivel educativo donde cada niño y cada niña conozca su historia, la ame, la defienda, crezca con ese sentimiento, con ese sentido de pertenencia, queriendo lo suyo, defendiendo lo nuestro. Y aun cuando no piense como nosotros los chavistas, siempre haya un punto en común que sea la defensa a la patria, el amor por Venezuela, el amor por construir juntos, no por destruir. Eso es lo que yo quiero dejar como mensaje final. La unión para construir dentro de nuestras mismas filas. Recordemos que viene una batalla próximamente, el 6 de diciembre, rumbo a las elecciones parlamentarias para recuperar nuestra Asamblea Nacional. Tengamos fe, confianza en nuestro liderazgo, en el liderazgo del alto mando político. Tenemos que ir unidos, en unidad perfecta. Ellos van a jugar siempre a la abstención. Recordemos que la abstención no legitima. Legitima es el voto. Pues nosotros, los patriotas, salgamos a votar, recuperemos esa Asamblea Nacional y hagamos de ella lo que tiene que ser, un santuario de protección al pueblo a través de las leyes que le brinden cada día un mejor vivir, un mejor bienestar. Tú estás llamando a los revolucionarios y a los chavistas a que salgan a votar. Todo y todo. Recuerden que es el gran polo patriótico. Ok, pero voy al punto. Somos Venezuela. Voy al punto. Voy al punto. Y ese gran polo patriótico son todas las fuerzas revolucionarias que tenemos un solo líder que se llama Nicolás Maduro Moro. Y que debemos de alguna manera entender que nosotros no podemos caer en la tentación de una sola desunión. No que podamos tener diferencia. Todas las que queramos las discutimos en casa. Para eso somos hermanos y hermanas. Pero en un solo bloque a la calle unido a una vez más recordarle al pueblo que tiene en nosotros la única esperanza de vivir viviendo. Porque regresar al pasado sería vivir muriendo. Que eso es lo que no podemos permitir. Una de las cartas que está utilizando la oposición para esta elección es que los opositores no voten. Que solamente voten los chavistas y de esta forma decir que se trató de una elección amañada en la cual la oposición no participó. Tú me has dicho tu mensaje a los chavistas pero ahora tu mensaje a los opositores a los que no les gusta Nicolás Maduro. ¿Por qué deberían votar? Es muy fácil. Miren siempre alegan los perdedores cualquier artimaña para poder justificar que son unos bates quebrados. Pero la realidad es la siguiente. Si salen a votar 6 millones 7, 8 los que salgan del padrón electoral que este año quizás pueda estar cercano a los 20 20 y tantos millones de votantes los que legitiman es los que votan. Si usted no vota nadie me puede decir a mí bueno ustedes chavistas sepan que 8 millones de personas no salieron a votar. yo les podría decir bueno esas 8 millones de personas no salieron a votar porque quizás están de acuerdo que las cosas sigan como están o porque quizás les gusta el presidente que está o porque quizás dicen no ir a votar porque es el que yo quiero que siga y como es el que va a ganar yo me quedo acostado porque yo tengo que pensar que iba a votar en contra mía el que quiera votar en contra del chavismo pues que se pare ese día y vaya y vote por su candidato de su preferencia pero el mensaje es que la única forma que usted tiene moral para hablar para opinar para luego estar hablando por allí tonterías o no tonterías es expresándose a través del voto que es la única arma que tenemos permitida usar en democracia que es el arma de la decisión de las mayorías que es el arma con la que el chavismo ha ganado más de 20 elecciones gracias a que las mayorías así lo han decidido esa es la realidad el llamado es a no caer en la tentación de querer ir solo creyendo que solo va a llegar a la meta porque he visto por ahí y aquí también lo digo como una autocrítica algunos que se hacen llamar revolucionarios y entonces andan por ahí ya lanzándose cuando ni siquiera cuando ni siquiera se ha hecho la elección de los postulados mi querido Boris y yo lo sé porque pertenezco a la comisión electoral y postulación del partido Somos Venezuela ante el CNE ¿Cómo va la alianza perfecta? La alianza perfecta va muy bien hemos tenido varias videoconferencias viene por allí otra reunión vía online con todas las fuerzas políticas debemos todos entender y reconocer que también esas pautas las va llevando nuestro hermano mayor que es el líder que se llama el partido socialista unido de Venezuela que es el partido más grande de Latinoamérica y es la primera fuerza política del país y luego de ese llamado todos y todos nos sentamos y es cuando viene una discusión amena tranquila razonable dentro de los parámetros de las realidades y entonces cada fuerza patriótica tiene un cupo de hombres y mujeres por el cual debe ir a trabajar debe salir a luchar y debe salir a darle la cara al pueblo y explicarle al pueblo y decirle al pueblo que si bien es cierto que hemos cometido errores que si bien es cierto que a veces no hacemos las cosas como algunos lo pudieran estar esperando tenemos que tener la conciencia cada segundo y a cada minuto que estamos en medio de un bloqueo económico que jamás en la vida contemporánea de la historia de Venezuela habíamos tenido un bloqueo tan salvaje tan inhumano que en plena pandemia incluso nos están robando con la complicidad de unos cuantos apátridas que ya tendrán su oportunidad de rendir cuentas a la justicia y en medio de todas esas dificultades aparece un gobierno solidario que en vez de votarle a ustedes su trabajo le protege con inamovilidad laboral cuando vemos en el mundo por ejemplo en el mundo ese que quisieran muchos vivir vamos a poner un caso que conocen muchos venezolanos en el mundo de Disney votaron a cuarenta y tantas mil personas porque el parque está cerrado y entonces ellos no pueden tener pérdidas y no son pérdidas es que el capitalismo es así el capitalismo no se puede dar el lujo de dejar de ganar más cada vez ya dejar de ganar más cada vez es perder y por eso es que vemos en el mundo como más allá de morir de COVID ahora empiezan a morir por falta de trabajo por falta de comida y por falta de tener cómo pagar la renta en sus hogares o es que se nos olvida que en España por ejemplo sigue el desahucio en su pleno apogeo son cosas que están pasando y aquí en Venezuela en esta dictadura recibimos a nuestros con nacionales totalmente gratuitos les atendemos les cuidamos a todos los venezolanos sea quien sea también lo hacemos entonces son cosas que tenemos que valorar el modelo que nos ofrece el supuesto paraíso con palmeritas bonitas y los pajaritos volando pero que es la plataforma para que usted comience a morir o el modelo que permite tener una igualdad de oportunidades para que su hijo y el mío también puedan estudiar en la universidad esas son las cosas que tenemos que medir y ver a la hora conscientemente de escoger una opción u otra Roberto se nos acabó el tiempo tu mensaje final muchísimas gracias mi querido Boris Castellano mi mensaje final es que sigamos las recomendaciones que desde el gobierno nacional nos están haciendo en materia de salud si usted se cuida cuida a los demás tratemos de romper esa cadena de transmisión y la única forma hasta ahora comprobada es tratando de quedarnos en nuestras casas aquellos que estamos en el servicio público pues tomar las previsiones más que nunca al doble al triple tratar de trabajar en horarios de guardia los que no sea prioritario ni urgente pues tratar de no hacerlo esa es la única forma con que nosotros podríamos contar para derrotar al coronavirus y en cuanto a este tiempo de cuarentena reflexionemos se murió recientemente Guillermo González y recientemente también Daniel Alvarado digo esto porque Daniel Alvarado aparte de ser un gran maestro de la actuación muy querido por los venezolanos y venezolanas el negrito Fuggiero era chavista y muchos compañeros que un día no lo trataron por chavista al igual como me pasa hoy día a mí leí que de pronto le dijeron unas palabras de aliento por las redes entonces yo reflexioné y dije esta gente no odiaba realmente Daniel Alvarado pero estaban inoculados infectados de odio y por consiguiente reaccionaban de esa manera tratemos nosotros los venezolanos de ser lo que realmente somos que somos amigables que somos personas cordiales que somos amigos que somos panas que aunque tú seas chavista y yo no lo sea o tú sí lo sea y yo sí lo sea que si tú eres caraquista y yo soy magallanero o yo soy caraquista y tú eres magallanero podamos vernos compartir y darnos la mano ya pasemos la página no sigamos enredados en el pasado porque entonces hay algunos que te dicen es que Chávez es que el otro no buscamos culpables nosotros creo que tenemos la madurez suficiente como pueblo como nación como seres humanos como inteligentes que somos de entender que solo juntos vamos a construir una Venezuela donde todas y todos quepamos y que sea productiva para nuestros hijos hijos e hijas no es destruyendo al país como lo vamos a sacar adelante porque una cuerda de enloquecidos quieren llegar al poder y a costa de eso son capaces de venderle el alma hasta el diablo no, no caigamos en eso nosotros los venezolanos podemos dirimir nuestras diferencias y entre todos contribuir a que el país salga adelante con la idea del que chavista y con la idea del que no es chavista y si usted quiere un cambio de gobierno ahí está el voto esa es su herramienta úsela pero los cambios de gobierno se hacen democráticamente y la gente se gana con amor con cariño no con insultos la oposición tiene ese defecto que quiere ganar elecciones sin darle la cara a la gente y encima humillando a la gente y tratando mal al pueblo y menospreciando al pueblo y por eso sus derrotas cada día serán mayores nosotros mi querido Boris Castellano siempre venceremos que viva Venezuela que viva Chávez que viva la patria que viva Nicolás Maduro Moros y que viva la revolución bolivariana un abrazo se les quiere un montón mi afecto desde aquí desde todos los trabajadores de la Casa del Artista a la gran familia venezolana de televisión saldremos adelante victoriosos Dios les bendiga y les cure pronto y pronto estén de vuelta llevando todo su talento a los hogares venezolanos bendiciones para todos y todos bien ustedes lo escucharon Roberto Mesutti constituyente también de la Casa del Artista y de los artistas revolucionarios quien muy amablemente ha compartido con nosotros sus encendidas opiniones a propósito de la actualidad nacional agradecemos tu presencia Roberto y de esta forma vamos a una pausa en este programa 360 no se vayan que al regreso continuaremos con mucho más ya venimos gracias gracias Gracias.